¡Gracias! Entonces, está eso Pero, si os soy sincero, lo que querría ver Son mínimo Mínimo cuatro exóticos Apuntamos a cinco Eso me parece que es el récord que hemos obtenido en estos vídeos ¿Vale? Así que ya, sin más gracia, vamos a abrir estos pinches ¡Ya! 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 ¡Vale! ¡Oh! ¡Tenemos uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jotunero! ¡Oh! Tenemos dos Y... ¡Y! Nada más Ahí habéis tenido la emoción del día Ahora, vamos a ver si esto merece la pena Ahora, creo que eso de Hotunero era una Sparrow, si no me equivoco Creo Y me parece que es realmente increíble Déjame checarlo Es una Sparrow ¿What? ¿What? ¿Por qué se me ha bogeado el juego? ¿Ya no son exóticos mis leones rampantes? Ni mis mil voces ¿What the fuck? O sea, en estos vídeos siempre te quedo ¿Mi casco también? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en Destiny hoy? A ver, por una parte me paso esta vaina de aquí Y luego Este Sparrow de aquí Oye, mira, estoy bastante contento con esta Sparrow, ¿sabes? ¡Wow! ¡Wow! ¡Look at that! ¡Mira esta vaina, tío! Casi merece la pena haber sufrido tanto Los últimos vídeos abriendo no sé cuántos de estos No, no, ¿sabes? No creo que compense Pero hay que decir que está todo guapa esta Sparrow Vale, hay una serie de shaders que son dinámicos Voy a ver si tengo el de... Se ven nice O sea, como veis, este es el shader de cámara cristal Que es dinámico, ¿vale? Tiene este efecto, movimiento Y otra serie de shaders que, la verdad, son realmente increíbles Creo que esta Sparrow puede brillar mucho más de lo que está brillando ahora Pero, bueno, por ahora vamos a dejarla así Estoy bastante contento con esto Y luego Esta vaina de aquí Sí 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 Está guapo Está guapo Vale, no digo que sea lo más chito, lo más épico Pero fíjate, tiene como esta Tiene un par de criptolitos ahí Está bastante guapo este ornamento Vale, son solo dos pinches exóticos Vale, pero es que lo último no fue ni un solo exótico así, ¿sabes? No podía ser peor que lo último En fin, bendiciones Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os hayáis hypeado tanto como yo Espero que veáis un buen fin de semana Suscribíos No lo estáis haciendo A vuestra madre que queréis Tomar el exótico Y nos vemos en el próximo vídeo O en otro se va a checarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!